Y dice, así va el tron ¿Qué decías no voy a llorar? ¿Qué decías no voy a sufrir? Lloran tus ojos apenas así Lloran mis ojos apenas así Y a nada queda me creerlo como un beso Son los recuerdos que me hablan de ti Son muchos recuerdos que me asignoran ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba que suelen los pines? ¿Dónde están las palmas arriba que suelen los pines? ¿Dónde están las palmas arriba que suelen los pines? ¿Dónde están las palmas arriba que suelen los pines? ¿Dónde están las palmas arriba que suelen los pines? Y a nada queda me creerlo como un beso Y a nada queda me creerlo como un beso Son los recuerdos que me hablan de ti Muchos recuerdos que me asignoran Liberación fanático que suelen los pines? ¿Dónde están las palmas arriba que suelen los pines? ¿Dónde están las palmas arriba que suelen los pines? ¡Eso! ¡Ey! ¡Gracias! Permiso